¿Cómo funciona el cap de CDR? No hay cap de CDR. Simplemente cuanto más te pones, menos efectivo es. Bajaste dos tonitos. 10 de cooldown en 9 de cooldown. 20 de cooldown en 18 de cooldown. ¿Sabes? Joder, cómo te estás luciendo, Odin. Y así. Se va reduciendo. Muchas gracias, amigo, por esos 34. Y muchas gracias por el Prime. Voy para el Lu, ¿eh? ¿Rentará a Ferse esto? Yo creo que sí. ¿Ah, no? ¿Es mi junga? Es que si no estás raro, te pasa. No, 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 no. Joder, joder. Me enchupa esta, la potis. Te ha echado potis seguidas, el cabrón. ¿Este cabrón? Porque rápido es el tío. El Blue tiene el Fendry. No se puede coger al principio los buffos. Y no es un Blue como tal. Es que no sé cómo llamarlo, brother. No, no es Blue en realidad. Es una cosa que te da approach. Cuando lo mejoras da cooldown, creo. ¿Ah, sí? Sí, al rango 2 da 10 de cooldown. Si me meto aquí me da info, supongo. Ah, pues no. No, cuando lo pillas te da la info, creo. El Loki no es Lisa ni nada, el cabrón. Venía aquí a... No, 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 no. He escuchado al Loki viniendo. Teníamos al Fendry ahí escondido. Así que íbamos atrás. Podría quedarme, pero... No vamos ya, ya. No puedo. Tenemos bastante power para luego. Esto sería Magwart. ¿Cómo va el hype? Seis horas solo quedan. No estoy oposiendo. Pero enchufaré más, ¿eh? Enchufaré más gente. Hostia, mi Fendry nefasto. Es que seis horas, ¿qué hora será? Las nueve casi. Muy temprano, loco. A ver, depende de cansancio. Las nueve es un poco más crítica. Depende de cansancio. ¿Cuál es más o no? Pero yo tengo que... Muchas gracias, mi logo es el 68, tío. Porque, no sé. Si me costó las nueve, tío. Voy a levantar a la mañana. Cabrón, si haces un... En verdad es más de 24 horas. ¿Qué será? Ya, ya. 20... No, pero a lo mejor no era un que o así, ¿sabes? Sí, pero 26. Yo creo que duermes 12 horas del tiromo. No, no. No te creas. Bueno, Bits, no está mal. Bits de Kukulkan. La animación de la última mola mucho. Y encima lo que mola es que el primer hit, gente, hace más daño. No es solo animación, ¿sabes? Yo creo que hay que ir haciendo algunos backcamps que no llega al jungla, porque el jungla no llega a todo, ¿sabes? Yo cuando soy jungla no me llega a todo, no me llega. Simplemente que alguien se haga el backcamp y así puedo estar un poco más por el otro lado, gankeando o intentando invadir o haciendo cosas, ¿sabes? Aunque sea tu support, ¿sabes? Que lo haga alguien. Vamos, 2, 3, pero ganamos. Basta, tío, ¿eh? Yo sacaré más, Santa, ese, tío. ¿Qué supongo? 700. Bueno. Pensaba que se ha quedado más. ¿Qué es el otro item que lleva? 40 de Physical Pros, 30 de Magical Pros y luego tienes un Spring. ¿Te gusta el mapa? ¡Hombre, a ver! Yo creo que es lo peor que tiene. No me disgusta, pero tampoco es muy... O sea, me gusta más el de My Toon. ¿Qué? ¿Se ha fumado el 2 o qué? A lo mejor lo ha fallado, pero no se ha visto, desde luego. Si el mapa ya no se ha visto. Eso está claro. Hay pocos ítems de Lifesteal para... Para Noobie, la verdad. Hay Lifesteal por aquí. Solo esto. Podría ponerme esto también. Pero es raro. Joder, sobrevivió el pavo, tío. Qué poco estuneo. Está en el FA la ulti. O sea, el 2, gente. Está como antes que escalaba. Quizá hay que subirse el stun. Porque baja el cooldown. Esto también baja el cooldown y le sube el daño. Pero es que si no, no pueden matar, tío. De un combo. Qué putada, eh. Voy a subir el 2. Esto puede haberme ido del Autorun, tío. Se han calentado, se han calentado. ¿No lo ha matado? Joder, le había catado el tío en Invis en la... En la de esto. Con la ulti. En la... En los arbustos. En la olla. Y lo ha matado. Lo ha matado. ¿Has rotado aquí al medio random, tío? O sea, aquí a la 2 random, tío. No sé. Como si fuera jungla, ¿sabes? Me he metido aquí una rotación, big rotation del copón, ¿eh? No, je, te lo van a cerrar en el Might 1. O sea, solo cerrarán cuando el juego esté muerto. Pero completamente muerto. Porque si da dinero, lo seguirán teniendo ahí y ya está. Y Hyred es una empresa, gente. Y el Might sigue gustando. Ahora estábamos con el testeo y el otro día lo miraba. Había como 14.000 personas en Steam en el Might 2. Pero había 10.000 igualmente o algo así en... O 9.000. En el Might 1, tío. Igualmente. O sea, muy buenos números, la verdad. Para ambos, ¿sabes? El Might evidentemente peor para el Might 1, pero coño. Teniendo en cuenta que está el Might 2, el testeo y todo eso. Ahora luego miro los números porque habrán cambiado un poquito. Y encima hoy de viernes por la noche y tal... No me fijamos. A lo mejor hay más peña. ¿Voy para allá? Uf. Me he dado cuenta de que solo le he tocado dar una vez al puto espacio. Y yo dándole como un gilipollas manteniéndolo, ¿sabes? ¿No lo sabías? ¡No! Estaba todo el rato saltando, ¿sabes? Vale, tela. Ahora entiendo por qué decías. Fue eso de saltar. Sí, por eso me estaba quejando. Si lo dejas presionar, salta todo el rato. ¡Ah, sí! Sí. No sabía. Madre mía, tío. O sea, vamos 9-4 esta partida, pero ganamos de 7000 de pasta. Vamos gordísimos, tío. Tengo que ganar uno cuando quiera. Ya, ya lo sé. Eso sí. Pero es que no hacía el sumber house. Todavía no tenía el puto 2 subido, tío. Vale, daño tengo ya, tío. ¿Cómo se está sintiendo en Mike 2? Es muy fino, la verdad. Muy fino. Me gusta mucho. Ya estoy aquí enganchado como loco. A ver, a mí hemos dicho hacer 24 horas, vamos a hacerlo. Pero la verdad es que si no hubiera hecho un 24 horas, me hubiera pegado 12-13 o más. Y luego, pues, otras, ¿sabes? La verdad es que me mola. Me mola mucho, gente. Encima es que es fresco, tío. Es fresco. Lo malo, como digo, me faltan dios. Es lo único malo que veo jugar ahora mismo para mí. Porque yo estaría aquí jugando todo el puto día, literalmente. Lo que pasa es que me faltarían dioses porque me acabaría aburriendo. Pero claro, si me pones 30 más, pues cambia la cosa, ¿sabes? Y luego van sacando y tal. Y ya está para adelante, ¿sabes? Dios, vaya, ¿qué haces? Oye, han cambiado lo del agro de las torres, creo, por eso. Creo que han cambiado el agro de las torres, gente. Si le pegas después y luego entras, creo que no te da idea. Cosa que me gusta, por cierto. Porque es como en el long. Y puedes castigar mucho más. Y hacer ríos mucho más guays, ¿sabes? Ya, ya, focus. Me voy a hacer este pavo aquí, loco. Se está abierta, cabrón. Aparece una nur aquí, random, saltándome. Pues ni medio y una nur, los dos. A mí que puse mi silencio le colé ahora, ¿eh? Qué cabrón. ¡La fiestuqui! Varios agrosiones azados. Muchas gracias, crack. Muchas, muchas gracias. Guau, le llevamos 10, casi de ventaja, ¿eh? En 13 minutos. Qué locura, ¿qué es esto? ¿Por qué le saco casi 4.000 escenotas, tío? Qué grave tengo este de ventaja. Ya está abierto para que no me duerma, gente. La luz del sol da vitalidad, loco. Y te mantiene despejado. A mí al menos, vaya. Ahora quién no. Ya, ya, ya. No digo que esté mal o bien. Simplemente lo comento como dato. Yo diga, ¿no? Qué puta, el 2 con la pasiva es una fumada, ¿eh? Lo tengo todo el rato, tío. Puedo derrotar, ¿eh? Con el TP. Fallao. Digo, ¿por qué corre tanto? Tiene la gema, ¿sabes? Digo, ¿qué pasa? Que no lo pillo, gente. Y se me había olvidado que tengo que darle el espacio para pillar los bufos. ¡Ah, güey! Nice. Por un momento se me había olvidado que tengo que darle el espacio, hombre. No miraba para el cabo. A mí, no me quedaba. Es que era coñal. 24 horas de directo. Porque vas... ¡No, chaval! ¡Pabela, pagela, pagela, hombre! No es. Ahora tuneamos 1,5 ya y 12 segundos de cooldown. Bueno, 12 segundos de cooldown, mis cojones. Porque voy con un montón de cooldown ya. Tengo este de 15 y este de 20. Mira. A la 8 lo tengo ya. Encima con la movilidad que tengo ahora con el press y tal. Muy loco, ¿eh? Y el speed. Mira, como mucha movilidad, ¿no? ¿Qué? ¿O qué pasa aquí? Pues, Dios mío, se ha volvido a la puta línea el cabrón. ¡Una bala, cabrón! ¡Uf, si llego! Vaya bala que soy tú con la gemo, ¿eh? Con el speed y la gema esta, tío, soy una puta bala, tío. Locura. ¡Ola! ¡Fortunor! Es terrible, la verdad. O sea, tu 3, ¿no? ¿Qué? El 3 se ve fatal. Me gusta más el MyToon. En plan, la animación, ¿sabes? Luego ya cuando salgan el solo, sabían. Oye, me molesta mucho. Espérate, tío. Es que no lo puedo... No lo puedo cambiar, tío. Ahora voy a tirar el ratón para arriba. ¡Dios! ¡Vaya ulti! ¡Perfecta, cabrón! ¿Has visto cómo me posiciono para tirar esa ulti, chavales? Y eso es nivelazo, ¿eh? Eso es nivelazo, cabrón. Pues la verdad es que no he probado todavía la Isolación en lo que llevo jugando. Podemos probarla, a ver qué tal. Por ponerla, ¿sabes? No creo que sea buena para encajarla en nuestra build ni nada, pero bueno, yo qué sé. Por los Lolles, ¿no? Y ya está. Desde luego, su trabajo hace, ¿no? Molesta. ¿Y esto qué requiere? Uf, nada que me sirva, ¿no? Nada de lo que tengo. Bueno, acabo primero esto. Y luego me hago la gema. Madre mía, estoy popping, ¿eh? Pulito. Sí, porque yo la verdad que no soy... Es que me sacó usando, me va a dar ese tío. Está duro el pavo, ¿qué pasa? Me cago en los muertos. Ah, he hecho una parota de mi chero, pero... ¿El qué? No me llevo ni las gracias, tú. 003 el tío. Joder. Qué bien va el... Lo del blog ese. Lo del autorun. Pero no sé, ¿eso te pasa a ti, eh? ¿Tendrás alguna cosa rara en la tecla o algo? Algo que te hace que... ¿Sabes? Es que si lo mantienes presionado, va lento, ¿sabes? ¿Matas tú? Sí. Ultea. Ultea, ultea tú. ¡Buu! Mira cómo reviento, tío. Me regalo, ¿eh? Con Anubis yo solo, tío. Pero un tío bueno, bicho. Me hago polvo. Me hago polvo, gente, con Anubis. Aquí hay que pillar taja, gente. Las flaquitas estas. Isolatian. 2400 no vale mucho, ¿eh? Ahora, tío. Los mato a todos, gente. Los mato a todos. Tío, soy una puta bestia. Como pego, ¿eh? Tío, por ponerme el ítem del 20% de cooldown en la ulti, para tenerla cada 20. ¿Sabes? Una de la total. ¿Cómo dele, tío? Me he quedado sin más allá, Juri. Me he quedado sin más a tanto pegar. La verdad es que esto vale la pena, ¿eh? Que le empuje la isolatian pocharda. ¿Qué opináis? A ver qué cooldown tengo en la ulti, ¿eh, gente? Mirad. 34 segundos, chaval. Como una skin larga. Como una skin larga, gente. La usaré para bloquear la gema. No veo, gato. Chipe, no veo. Lo levanté. Ok. Ojo. No me jodas. Cuando tengo la pasiva, ya no me consume... O sea, ahora necesito tener mana para poder usar la pasiva y que no consuma mana, ¿sabes? A lo mejor han hecho que ponga que te refresca, ¿no? Simplemente el maná consumido. Bueno, sí, me he fijado por eso, me he fijado cuando lo jugué. Cosero maná pone. Entonces está bugado. Está bugado, ¿no? Lo que hace el bicho, tú. Lo que hace el bicho. El bicho soy yo. Ya tengo ulti otra vez, gente. Sí, sí. Ya tengo ulti otra vez, gente. Acabo de tirarla para asediar esto. Y ahora voy a matar a otro otra vez. Mira. ¡Buu! Vaya, hay que seguir aquí, ¿no? Se ve una locura, tío. No, no hay. Se ve una locura, tío. O sea, ¿qué quieres que te diga? Una puta bestia. Porque no para de tirar el 2 al aire. No sé. Me gusta. A ver, antes se lo tiró al Loki, no al aire. Pero ahora me voy a asimilar por hacer el tonto. ¡Buu! Tengo ulti. Tengo ulti. ¡Sí! Bueno, por nada. ¡Mira, mira, mira qué ulti, chaval! ¡Balue! Cuidado de aquí. ¡Uy! ¡No! Me voy a ir contra la esquina, pero ahí estamos, tío. Ahí estamos, bling. No hemos financiado por el equipo que ha hecho, tío. No sé, tío. Dicen, no quiero, no quiero, no quiero financiar. Quiero seguir en esta partida. Se ha hecho un agolo, ¿no? Donde le sacamos 20k, ¿sabes? Y los otros que también no quieren acabar con su sufrimiento, ¿eh? O sea, yo estoy disfrutando, pero ellos no, ¿sabes? Ellos no están disfrutando. O sea, yo estoy cargando a todo el mundo el cooldown. Sí, el blink es como a blink y encima ahora mismo, no sé si lo cambiarán, pero puedo tirarlo mientras tiro la ulti, gente. O sea, es una locura eso. O sea, puedo ultear y tirar blink mientras ulteo. No tiene sentido. ¿Me lo has pillado? No, aún no lo pillo, aún lo pillo. Pero que puedo hacerlo. Estoy comprándolo. Un click de eso con Chuck bastante guapo. Hostia, ulti y luego tira blink con Chuck. Qué bueno, ¿no? Me gusta, me gusta, me gusta. Es que sinceramente el puto blink es una mierda, tío. Pero eso en el LOL se hace mucho, ¿eh? De ultear y luego blinkear justo cuando va a acabar la ulti y cosas de esas. ¿El fire ya se puede hacer o...? Pero están haciendo. No, ya, pero ¿te acuerdas que en... En la... En el NDA no podías. Te morías siempre en el fire. A ver, no, era durísimo de cojones, igual. Pero bueno, antes de ni estar solo contra el mundo. No, 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 no. Pero al impale para tirar el beat solo para quitarle toda la esperanza a ese pavo, ¿sabes? Chichi, chichi. ¡Gracias! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.